Hola, soy Leo García y te quiero invitar a sumarte a Tu Vuelta Vale, la carrera solidaria a beneficio de la Fundación Nathalie Daphne Flexer, de Ayuda a Chicos con Cáncer, que se realizará el sábado 20 de abril en el Club de Amigos. Lo recaudado en la carrera caminata será destinado a la construcción de un área de atención diferenciada para adolescentes y jóvenes con cáncer que la Fundación está llevando a cabo en el Hospital Posadas de Aero. Inscribite en este link www.fundacionflexer.org barra carrera guión solidaria y vení a sumar tus kilómetros para que podamos lograr juntos el objetivo. Te necesitamos para llegar a la meta. La carrera es en el Club de Amigos y se puede correr virtualmente desde todo el país.